Empresas públicas de Medellín informó que el riesgo de caudales en el megaproyecto hidroeléctrica Ituango mantiene una tendencia al descenso desde la cota máxima alcanzada el 6 de junio pasado de 393.73 metros sobre el nivel del mar. La empresa presentó un informe de la evolución de la hidroeléctrica que entró en emergencia el pasado 28 de abril por una súbita creciente del río Cauca que obligó a la evacuación masiva de los habitantes. El miércoles 11 de julio el embalse se encontraba en elevación 379.83 metros sobre el nivel del mar que equivalen a un descenso de 13.9 metros lo que significa que el nivel del embalse disminuye. Pero en este momento más o menos están llegando al embalse 690 metros cúbicos por segundo por el río Cauca y en este momento también están saliendo aguas abajo más o menos 790 metros cúbicos por segundo es decir están llegando 100 metros menos de los que salen. Por otro lado de las mil 640 familias que recibirán apoyo económico por parte de empresas públicas de Medellín para arrendar temporalmente una vivienda y pagar su manutención mensual 929 ya lo obtuvieron y otras 711 están en proceso de trámite. Entonces nos quedan aproximadamente unas 1800 personas. De las 5000 que tenemos evacuadas, vuelvo y repito, 3200 están evacuadas pero viviendo en casas y unas 1800 si están todavía en albergues. Con información de Delmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.